Casas del Saber, propuesta innovadora que reivindica a los jóvenes en Potosí. Fausto Cáceres, director departamental de Fe y Alegría de Potosí, ha presentado esta experiencia que combina el acceso a la educación superior e iniciativas productivas para transformar la realidad de los jóvenes de áreas rurales alejadas. Lo ha hecho como parte de las mesas temáticas del V Congreso Educativo de la Iglesia Católica que se desarrolla en Cochabamba. Pero no solamente esto, sino las caras de saber las novedades que, aparte de que se les atiende en el tema de su desempeño escolar, también vamos capacitando en el tema del liderazgo comunitario. Estos jóvenes deben buscar el desarrollo de su comunidad a través de un compromiso, de un sentido de pertenencia a esa comunidad, porque el tema migratorio ahora es un fantasma grande que está azotando las comunidades rurales, están expulsando a los centros urbanos. Entonces, estos jóvenes se están haciendo concejales de los municipios o se están haciendo alcaldes o se están haciendo líderes. En las casas del saber se respeta la forma organizacional de la comunidad. La educación será nuestra herramienta.